Dígame usted, es el programa que une a todos los dominicanos que creemos que la nación tiene que echar hacia adelante, que todavía tenemos esperanza y que todavía, bueno, pues aportamos toda nuestra energía, nuestro trabajo, nuestros impuestos, nuestras esperanzas, las alimentamos día tras día porque creemos que República Dominicana es grande. Creemos que República Dominicana, a pesar de los políticos, a pesar de todo lo que venía aconteciendo en anteriores administraciones, a pesar de todas las metidas de pata de funcionarios del actual gobierno, todavía creemos que vale la pena, creemos que tenemos que seguir adelante y que tenemos que exigir nuestros derechos. Tenemos que aportar nosotros nuestras diarias responsabilidades para, de ese modo, tener todavía más derecho, más poder, para exigir a nuestras autoridades que si nosotros como pueblo cumplimos, todavía con más razón tienen ellos que cumplir. Si bien es cierto que estamos todos obligados por las distintas leyes, lógicamente, también nuestra Carta Magna, Ley de Leyes, que es la Constitución de la República, como nos obliga a nosotros, también obliga a todos los funcionarios, los empleados públicos a cumplir cabalmente con su misión establecida por leyes, por constitución, por reglamentos, pero todavía estamos, como acabo de mostrar, de compartir ese concepto, mientras más cumplimos nosotros, todavía con más fuerza podemos exigir que otros cumplan. Usted no tiene moral para exigirle a un funcionario que no licite para comprar kits de belleza, como la gente esta de, de la OMSA, Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, no es la misión ni siquiera para regalar a las madres, regálenles bonos para que compren los que ellas, lo que ellas quieran o necesiten, al igual que aquí estuvo a punto de haber también un escandalito ahí con la, los pintalabios de, de Norte, yo estuve revisando, y si no pasan de medio millón, de acuerdo a la ley de contrataciones, si pueden de forma directa licitar, pero no es el momento, ni el de Norte, ni OMSA, ni el de Vaina, ni el de la otra, no, el pueblo dominicano necesita muchas cosas que se resuelvan o que sean resueltas primero, hoy es el día 28 de mayo, viernes anterior al día de las madres, que se conmemora en República Dominicana, nuestro país, cada 30 de mayo, cada 30 de mayo, no, cada último domingo de mayo de cada año, el día de las madres va a coincidir con el aniversario de la conmemoración esta, del asesinato, no, del ajusticiamiento de Rafael León y de Astrujillo, pero el día de las madres, qué bueno que el día de las madres eclipse, para que si acaso habremos de recordar a Trujillo, sea justamente para jamás en la vida permitir que un Trujillo, ni siquiera pise a la República Dominicana, pero vamos a cumplir, si usted se queja de las licitaciones de compras de Norte y de la OMSA, que por suerte echaron hacia atrás, aunque somos pueblo, dice que la de la OMSA o la de Norte, no sé cuál fue que salió, déjame ver, la de la OMSA que sigue adelante, ellos dijeron que no, le echaron para atrás, pero para usted poder quejarse de ello, y sobre esto yo quiero tomar un instante en este día, ok, que no está bien, hoy estamos a 28 y este es sinvergüenza, el ladronazo este de Peñaguaba, que el señor presidente Luis Abinader, todavía mandando el peor de los ejemplos de su gobierno, y tumbando, echando por el suelo, las iniciativas de cambio, sigue con Peñaguaba al frente del Gabinete de Políticas Sociales de República Dominicana, el peor de los ejemplos, oígase, el primer gran tumbe, por lo menos de los que se saben, el primer gran tumbe de corrupción, de robo, que sigue impune en el actual gobierno, sigue siendo los 100 millones que se robó Peñaguaba, y para trasladarlos a artistas, a los que más dinero tenían, cuando lo que se necesitaba era, pero ok, ojalá no hubieran sido 100, mil millones, pero hay una ley de compras y contrataciones, no fue un regalo, oígase cómo fue que lo metieron, como contrataciones de fiestas por adelantado, actos de corrupción, robo y violación, pero para usted exigirle a Peñaguaba, para usted exigirle a las autoridades del Gabinete de Salud, y del Ministerio de Salud, que todavía no ha caído un solo preso, por las jeringas compradas, que iban a ser compradas, que por suerte pusieron en nuestras manos esa información, y dimos a conocer a República Dominicana en ese instante, el tumbe que se iba a dar, y que luego de eso, aunque no tuvo nada que ver con eso, cayó Robinson Díaz, y después hasta un abogado renunció, no, pero no tuvo nada que ver con eso, pero no ha caído un solo preso, pero vuelvo a reiterar, a insistir, para usted exigir transparencia, usted tiene que cumplir las leyes también, cuando usted se pasa, se vuela un rojo en un semáforo, cuando usted coge algo de más, cuando usted miente, usted está haciendo lo mismo, que hacen los políticos, a los cuales usted acusa constantemente, claro que lo hace, mire esta sinvergüenzada, que puede usted esperar, de un presidente de la Cámara de Diputados, implicado previamente, en el caso de la mafia, de los 92 millones de dólares, de Odebrecht, como es el actual, desfachatado, desvergonzado, oscuro y mal recordado, Alfredo Pacheco, uno de los parchos porosos del PRM, uno de los enquistados del PRD, para hacer daño al PRM, un vividor, un oportunista, y una persona, que siempre ha dado problemas, donde quiera que está, el mismo que se la jugó, a la doble moral, con la ley de incentivo a la frontera, creen que aquí nadie sabe, que nosotros no estamos informados, y que no vamos a seguir, ofreciendo las informaciones, y la verdad, para que el pueblo dominicano, sepa quienes son los traidores, que con el dinero del pueblo, siguen enriqueciéndose día tras día, pero como también digo esa, voy al otro lado, al otro extremo del ring, del cuadrilátero, cuando usted exige, a un Alfredo Pacheco, y a los diputados, que aprobaron un nuevo préstamo, de 300 millones de dólares, que ascienden, a más de 1500 millones de pesos, usted puede exigirle a esos, mientras usted sale, a las calles, sin mascarillas, usted sale a fumar, a fumar huca, a echar humo, en los colmados, a despachar sin mascarilla, en los sitios, estos, en las casetitas, donde se vende, se expenden, perros calientes, y hamburguesas, hot dogs, y hamburgers, sin las mascarillas, cocinando, hablando, escupiendo, usted está faltando la ley, cuando usted sale, a tetear, a bailar, a fuñir, a beber, fuera de horarios, y violando los toques de queda, usted está incumpliendo, igual que los políticos ladrones, entonces, tenemos que aprender a ser un pueblo coherente, si queremos honestidad, tenemos que aprender a ser honestos, si, el cumplimiento, refuerza el derecho, apreciados amables televidentes, con razón no me está timbrando, me dejaron el teléfono desconectado, tal vez ustedes llamando, a lo mejor también perdí la audiencia, a lo mejor ya no me ven, bueno, ponme una imagen ahí, la del clima, a ver si yo me bajo y recojo aquí, ya que no hay nadie, aquí, vamos a ver, miren señores, aparenta, ay el hombre viejo no se puede ni bajar, por poco se me pone, se me explota la cabeza cuando me bajé, la aplicación Windy, cuya imagen pueden ver ahí, está pronosticando, de hecho ayer, bueno, de la capital abonado, eso fue un solo aguacero en la noche, ahí podemos ver, esa es una imagen de ahorita, de las 11.45 de la mañana de este viernes, se puede ver que al nordeste de Santiago, al norte de Santo Domingo, por la zona de Monteplata, Bonao, gran parte del valle de San Juan, la frontera, por allá, por Pedro Santana, al norte del lago Enriquillo, en el extremo de Pedernales, parte de Barahona, hay lluvias o posibilidades de lluvias, este fin de semana, se están trasladando, de acuerdo a los pronósticos de Windy, y la Oficina Nacional de Meteorología, hacia el territorio haitiano, de manera que la parte centro, de la República Dominicana, nordeste, y algunas otras partes del país, podrán tener lluvias este viernes, y posiblemente todavía permanezcan sábado, y un poquito más el domingo, salvo que vaya cambiando esto, ahí están ahora sí, 809-226, 33-53, al igual que nuestro número con WhatsApp, el 829-631-8822, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo va el ambiente, señoras y señores? En el día de hoy, me llama poderosamente la atención, una visita de tres ministros, a la frontera, a Bajabón, ahora les hablo sobre ello, díganme ustedes en el aire, aquí Luna TV, Canal 53, hola, usted está en el aire, ¿con quién hablo? ¿cómo se siente? Yo me siento muy bien, feliz y contento, de poder estar en contacto, con nuestros amables televidentes, dígame usted, hola, perdón, es que lo llamo, para darle, para hablarle de lo mismo, usted no tiene que pedir perdón, aquí el dueño no molesta, y ustedes son los dueños del programa, cuéntenos, ya usted sabe, ese hombre, usted viene a mandar, algún regalito, está tarde de agua, ese hombre, mire, usted cree que Andrés Burgos, perdió la vergüenza ya, porque no es de lápima, que nosotros estamos, porque nosotros estamos, pagando un servicio, le repito la pregunta, mi querida, usted cree, que Andrés Burgos, ya perdió la vergüenza, no se la perdió completamente, pues yo creo que no, creo que aquel, que nunca ha tenido vergüenza, no tiene por qué perderla, con eso le digo todo, también es así, ese no perdió vergüenza, porque es un sinvergüenza, al igual que considero, que es lo más inadecuado, lo mismo que digo, de Peñaguaba, que el presidente Abinader, mantiene a un ladrón, manejando, oye, si hoy estamos a 28, han puesto las tarjetas, solidaridad, de la comida, el mismo sinvergüenza, que se robó los 100 millones, que el presidente Abinader, mantiene en el cargo, mandando un mensaje, de corrupción, e impunidad, en su gobierno, es exactamente lo mismo, mantener a Andrés Burgos, al frente de Corazán, y pedir que se le apoye, es una indecencia, al pueblo de Santiago, señor presidente Abinader, ¿qué fue lo que Santiago le hizo? Caramba. Son tan dichosas, Carlos, que yo esa tarjeta, a mí no me ha salido, ni la ayuda de nada, yo no he recibido ayuda, de ningún gobierno. Y usted es millonaria, rica, tiene, y en la mantenga. Y soy una viubea, y el esposo mío, tiene 18 años, que se murió. Sin embargo, Peñaguaba se robó 100 millones, para regalárselo a ricos. Y Peñaguaba se robó 100 millones, para regalárselo a ricos. Y lo mantiene el presidente Abinader en el cargo, pensando que eso no le va a traer un cargo político terrible, en todo lo que tiene que ver, con la consecución del gobierno, y posibilidades electorales, en el 2024. Regalándole la campaña a la oposición, regalándole la campaña a Leonel, y al PLD, que va a comenzar a sacar todos estos actos de corrupción, y mantener a los corruptos en su gobierno. Y yo lo digo con vehemencia, y cada día seré más fuerte, porque yo tengo que defender el gobierno que yo puse ahí. Pero mire esta vagabundería, cómo iba yo a pensar que casi un año después, del nuevo gobierno que yo luché, me arriesgué, sufrí, sufrí amenazas y todo esto, que íbamos a tener los mismos delitos, y las mismas vagabunderías, del PLD, en contra de lo cual luchamos. Tengo que seguir defendiéndolo, pero, caramba señor presidente, ayúdeme a defenderlo, a los corruptos, quítelos del medio, y pártales el cocote. No, no se me ocurra, usted nunca me ha oído a mí con ese lenguaje, doña, pero, oígase, ¿y cómo voy a aguantar más? Y el pueblo está viéndolo, señor presidente, el pueblo está viéndolo, la escucho, dígame. Pasa el buen día y cuídese mucho. Ah, a mí, oígase, yo, yo, a mí van a tener que darme por atrás, si me van a hacer un atentado en contra mía, porque defiendo a Luisa Viradero, oígalo bien, es defendiendo al presidente de los ladrones de los cuales se ha dejado rodear, a usted, señor presidente, todos estos sinvergüenzas, que a usted desde el PRD, disfrazado de Hipólito Mejía, le metieron a la fuerza, y otras personas que usted sabe, que le han metido a la fuerza por compromisos socioeconómicos o políticos, no son otros que le están fallando, los que lo están metiendo al medio, señor presidente Luis Abinader, los que están plagando su gobierno de corrupción, los que siguen repitiendo la impunidad que mantenía el partido de la liberación dominicana, son todos esos desvergonzados ladrones corruptos, que a usted le han impuesto en su gobierno, esos no lo están defendiendo, esos están utilizándolo a usted, al gobierno, al estado y al pueblo dominicano, para enriquecerse del mismo modo, que se enriquecían los peledeístas, salir a decir que todo está bien, cuando no está todo bien, señor presidente, esos no lo están ayudando, esos no lo están defendiendo, tener personas vinculadas a consumo de ilícitos, tener personas vinculadas a robos como abogados, en posiciones estratégicas suyas, de su gobierno, señor presidente, esos no lo defienden, esos lo utilizan a usted para robar, y cada día, a mí, yo soy funcionario, a mí es que me están quemando, señor presidente, es a usted, señor presidente Abinader, que tanto esfuerzo, tanto riesgo, tanto sacrificio, y tanto aislamiento nos costó, esos son los que están hundiendo su gobierno, señor presidente, las acciones indebidas, irresponsables, malvadas, mortales, de un gabinete de salud, de un ministerio de salud, personas como el ministro de educación, Roberto Fulcar, esos son los irresponsables, indecentes, plagadas, esas instituciones de inmorales, son esos, señor presidente Abinader, los que están, en tan poco tiempo, quemando y embarrando su gobierno, en el mismo estiércol de corrupción, que Leonel Fernández, y Danilo Medina, bañaron todas las instituciones, de la República Dominicana, no somos nosotros, señor Abinader, quienes creemos, que todavía tenemos que defender aquello, por lo cual luchamos, no somos nosotros, los que estamos embarrando su gobierno, son aquellos, a los cuales, usted les está pagando, con nuestro dinero, señor presidente Abinader, son esa caterva de personas, esa caterva también de peledeístas, esas catervas de personas, enquistados de un día para otro, a PRMistas, que nosotros, los fundadores del PRM, nunca vimos asistir, a una reunión, ni buscar un solo voto, que no fuera a negociar votos, son esos, señor presidente, los que están embarrando, su gobierno con corrupción, dígame usted en el aire, aquí Luna TV, Canal 53, ¿quién y desde dónde? Hola, muy bien, contento de escucharte, ¿desde dónde te comunicas con nosotros? ¿de Santiago? o sea, ¿qué parte de Santiago? de Santiago, de reparto universitario, reparto universitario, muy fresco y bonito, eso alrededor de ese pulmón, de la poca mayma, sí, pero, es un comentario, referente a lo que tú dices, sobre los funcionarios, de Abinac, sí, ¿cuál es tu opinión? adelante, ¿qué hace, por ejemplo, el milagro de espíritu? Tapar corruptos, próxima pregunta, exacto, la misma, la diva, imagínate, averigua los contratos, mantener PLDistas, cobrando, y poner sus amistades a pobrar, y aquellas personas, que se han doblegado, a un sistema, similar al PLD, de defender lo mal hecho, manejar millones y millones, mientras otros, pasan trabajo, y otros que se arriesgaron, los tienen pasado trabajo, otra pregunta, yo tengo respuestas, para todo, o casi todo, no sé por qué, todavía no han destituido, y trancado, al delincuente, de Peñaguaba, bueno, compromisos políticos, con la corrupción, y la impunidad, otra pregunta, al de la lotería, al de la lotería, oye, pero, ahora que tú dices, la lotería, ese Michel Dicente, Michel Dicente, de esta institución, deberían estar presos, todos, e investigados, yo no soy la procuradora, porque no ha tomado, bueno, yo espero que los investigue, y los tranque, siéntate cómodo, esperarlo, y la muchachita, esta de Puerto Plata, ocho presos, en portuaria, por robo, y la mandan, para su casa, que renuncie, la mandan, para su casa, admiten, que hubo fraude, y todavía no está presa, la prima de Rosy Guzmán, la pastora del diablo, así si es bueno, y otra cosa, no se ha vuelto, a hablar, sobre el asunto, de las minas, de ahí, de Villa González, que tienen a los, familiares, de la vicepresidente, ni se va a hablar, porque, ahí si hay que taparlo, porque hablábamos, del anterior gobierno, que tapaba a los delincuentes, y en este, estamos haciendo lo mismo, ay señor presidente, el ministro del medio ambiente, para que mierda sirve, disculpenme la palabra, disculpenme la palabra, pero te entiendo, la indignación, entiendo la indignación, unos funcionarios, que solo son, los que como le dicen ahora, los popis, y entonces, pongamos funcionarios, creo yo, señor presidente Abinader, que sirvan, no que sean los más estudiados, ni nada, porque yo ya me he dado cuenta, que los estudiados, y los, magister, y PH, y todo, lo único, salen más peligrosos a veces, yo no he visto, Carlos, ahora en Latinoamérica, que con tantos magister y todo, uno, que sirva, no, no, tiene que haberlos, tiene que haberlos, el, y me lo hizo bueno, fue Evo Morales, y como quiera, ya cuando estudió, y se preparó, salió robando, mira, mira que es lo que pasa, entiendo tu concepto, y que bueno que traigas, a colación, el fenómeno, a nivel internacional, de toda Latinoamérica, pero no es que sean malos todos, te voy a explicar, es que los malos, buscan enquistarse, en la política, para poder robar, aquel serio, se queda trabajando, y por eso no se nota, eso es, quizás, lo más lógico, que se me ocurre, en torno a ese concepto, porque si queremos, de verdad, crear un país, porque queremos comparar, con los europeos, para lo que nos conviene, pero no queremos, cambiar desde adentro, que es lo que se debería hacer, una buena educación, buenos hospitales, buena salud, pero no, eso no queremos, una buena educación, de tránsito, una buena educación vial, eso no lo queremos, buenas carreteras, que seamos un país, queremos, cómo decir, a nivel internacional, no, pero que es lo que somos, una porquería, mientras tanto, cuando viajamos fuera, que vamos a Estados Unidos, vamos a Europa, ahí si cumplimos las leyes, pero aquí venimos, y queremos desbaratar al país, y hacer lo que nos da la gana, bueno, cuánta falta que hace Trujillo, carajo, no, ahí no estaremos de acuerdo, pero, para estar, mire, para estar como es, para estar, porque yo me pregunto, cuál ha sido el beneficio, de la democracia, en República Dominicana, y en Latinoamérica, es un, mira, es una confusión, es que confundimos, democracia con libertinaje, pues te agradezco, tu participación, en el programa, y te invito, a que no dejes de llamar, por favor, mis respetos cordiales, y, muy buena llamada, como todas las llamadas, cada quien tiene sus motivos, sus ideas, sus manifestaciones, y libremente nosotros, permitimos, que ustedes, bueno, pues, usen este desahogo, este pulmón, para que respiren sus ideas, como es, digamos usted, en Luna TV, en el aire, quien y desde donde, hola, digame usted, Arias, para entrar, tengo la otra noche, en línea, y posiblemente, la otra noche, este fin de semana entero, que cosa esta, yo, mírame la cara, que vergüenza ajena tengo, me da vergüenza llamar, a la media, porque ayer la llamé, me dijo, inmediatamente, comience, llame, la llamé, después volví a llamar, a la una, me daba vergüenza, yo no la llamo, a esa hora, pero la llamé temprano, la llamé a eso, de ocho y media, nueve, el caso es que, esta gente, se ha incontrolado, mire, yo tengo dos años, atenta, el cuayte del barrio, el coronel, el mayor, el teniente, aquí han venido, nada, la última vez, que me dio teniente, prima, me está haciendo pasar, la vergüenza en el coba, prima, me está haciendo pasar, la vergüenza, que vergüenza, la tengo desesperada, la digo que tengo, la otra noche, prima, la ascendieron, para cumplir, no para pasar vergüenza, prima, y si no me equivoco, me voy a tener un charme, y tu sabes por qué, yo estoy pasando eso, porque ya yo tengo, la familia grande, porque Azula, en Sánchez para allá, la sacamos nosotros, el barrio, las mujeres, se cogían piel, y nosotros tirábamos, y ahí cayó, ese igualito, pero ahora, no quiero comprometer, o sea, esas cosas, y creo que hay justicia, porque eso fue, en los 12 años, a la guerra, pero, de verdad, vergüenza, 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 es lo único, que se me ocurre decir, que quiera Dios, que pueda dormir, porque en verdad, me estoy desesperando, Arias, no se me ocurre nada, que pedirle excusas, en nombre de la sangre, de mi familia, pero no hay, que otra cosa decirle, no, pero por lo menos, ella me coge el teléfono, si, pero usted, oye, ojalá que no se lo coja, y vaya y le resuelva, si, bueno, pues que tenga feliz fin de semana, que ahora la llamo, que tenga feliz fin de semana, quizás ya puede venir, lo oigo, mil días, de día, le explicamos aquí, la analizamos, la voy a llamar, la voy a llamar, yo no voy a decir otra cosa, la voy a llamar, Ese fue el primer, uno de los primeros peledeístas, que Luis Abinader ratificó, en su gobierno, uno que se retiró, se pensionó, que tiene un sueldo, tres veces mayor, que el presidente, un corrupto de primera, un manipulador de la economía, un malvado, que estuvo, prestándose a lo peor, de las decisiones, mafiosas del PLD, en manos de ese, oiga Arias, en manos de ese, es que el presidente Abinader, ha puesto la economía, de la República Dominicana, en un PLDista, que responde a Danilo Medina, y a las mafias, de todo el país, pero oiga ya, para terminar, si aquí se va a hablar, de la falta de un país, entonces, los 11 mil millones, que le diera el penco, se lo va a robar, y nosotros vamos a pagar, esa gente está protegida, por el actual gobierno, no sé hasta cuándo, pero está protegida, porque le había de sacarle, por lo menos, si le dieran 11 mil millones, aquí tienen nueve mil, y con los otros tres, manden a hacer una caldera, para que los quemen, entonces, ahora, ahora, un préstamo para eso, porque aquí, se puede apretar, 300 millones, para el COVID, oígase, 300 millones de dólares, acaba de aprobar, la Cámara de Diputados, este Andrés, ¿cómo se llama, Pacheco, Alfredo Pacheco, implicado en la mafia, del caso de Brecht, 300 millones, para luchar en contra del COVID, hay que dar, oiga, hay que reportar, ¿qué es el centavo de esos? Porque, oígase, luchar de qué manera, en contra del COVID, y el presupuesto nacional, y los 10 mil millones, que ya se han cogido prestados. Oiga, de nuevo, Bueno, ya para terminar, entonces, todo eso hay que cogerlos, y los ladrones, que se robaron ese dinero, bien, gracias, echándose fresco, y echándonos vainas. Bueno, Arias, solo se me ocurre decirle, que por este camino, si, este, Danilo Medina, y sus ministros, ex ministros ahora, no van pronto a las cárceles, y la justicia no hace nada, esperen la plaza de la bandera, y esperen al pueblo en las calles, porque será inevitable. Dígame usted en el aire, aquí Luna TV, hola. Buenas tardes, hermano, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿con quién hablo yo, y desde dónde? Puerto Plata, José Peña, de este lado. Señor Peña, Puerto Plata, novia del Atlántico, qué bueno estar en contacto, con la Costa Norte, dígame usted. Gracias, gracias, hola, Puerto Plata, está bien, un poquito fresco, qué bueno, en la mañana, pero ya el calor comienza a sentirse. Me imagino. Bien, hermano, analizando la situación, viendo que los productos de primera necesidad, pues subiendo alrededor de un 37%. Dicen que es un 12% que van a subir el mes que viene. Imagínese usted, ahora la gran pregunta, entendemos que la materia prima es la que está subiendo, pero, ¿y el tratado de libre comercio? Enténese, ¿no se está en vigencia ahora en el tiempo de pandemia? Me pregunto yo. ¿Y el DR CAFTA? Perfecto. Entonces, hay cosas ilógicas que yo no sé en realidad, ¿en qué pie es que está parado el gobierno dominicano? Le voy a explicar. Porque yo creo que los gobiernos ahora pueden hacer acopio del DR CAFTA. Le voy a explicar lo que pienso. Le voy a explicar, cuando culmine su llamada, lo que pienso al respecto. Porque en realidad, el mundo está en problemas, lo entendemos, pero nosotros, nosotros como país, pues tenemos que echar mano a lo que tenemos, y no es justo, que siendo República Dominicana, una de las mejores tierras de América Latina, pues haya un déficit de alimento tan grande. Entendemos que hay materia prima que hay que suplirla de otros países, pero ya hablamos, tenemos el tratado de libre comercio que nos permite aliviar la carga. No entiendo qué está pasando con esta parte, hermano mío. Agiotismo se llama, querido hermano. Gracias por su reporte desde Puerto Plata.